Bueno, pues hoy vamos a hablar acerca de algunos cuestionamientos que me parecieron muy interesantes y que tuve que investigar, por eso me tardé un poco para dar la información de la manera más completa y pertinente posible. Como antecedentes, si ustedes ya vieron la temporada dedicada al pueblo otomío ñajñú, se habrán dado cuenta de que los mexicas no los tenían en muy buen aprecio y durante el periodo de conquista o digamos el inicio del virreinato, a partir de la primera y la segunda real audiencia, se tuvo contacto con muchos informantes que no se expresaban muy bien de este pueblo, obviamente de origen náhuatl, principalmente de alta cultura, sin embargo sí los reconocían como personas que sabían adornarse con estética, eran excelentes para hacerlos bordados, sus vestidos también, decía que sus sacerdotes se vestían pues digamos de manera rica, o sea con oro, con jade, turquesa y demás. Y sí, vamos a hablar acerca de la poesía. De hecho, la poesía otomí se ha conservado hasta la actualidad en los poblados de Tasquillo, El Cardonal e Ixmiquilpan. Sin embargo, pues por cuestiones muchas, la mayoría de los digamos poetas otomíes han transmitido esta tradición de generación en generación y no recitan sus poesías a menos que se encuentren en un entorno donde haya mucha confianza o bien pues donde la gente que está oyendo estos estos versos puede entender un significado más profundo y no lo vea meramente como un arte apreciativo ya que formaban parte de rituales sagrados. De hecho, la poesía otomí, en agua conocida como kuikati, se canta, no utiliza ningún instrumento, los poemas suelen ser muy breves, generalmente no tienen más de seis versos y son frases separadas pero con pausas muy marcadas, son digamos, para los amantes de la cultura japonesa quizás lo puedan asociar más como un haiku. Entonces, poseen filosofía, poseen sacralidad y también poseen elementos pues digamos de conocimiento ancestral muy profundo que no son para cualquiera. Aunque la mayoría de los poetas suelen ser hombres, también existen casos de mujeres en los que ellas tanto los escriben como los transmiten. Por supuesto, al ser un idioma que maneja mucho la respiración suave, se dice que estos poemas pueden ablandar al corazón más fiero. Vamos a la siguiente pregunta. Bueno, pues lo que tiene que ver en realidad es muy particular. Los otomíes llegaron y prácticamente vivieron ahí desde mucho tiempo antes incluso de el proceso migratorio de los mexicas. En realidad, antes no se llamaba Ixmiquilpan, sino Mtsuuk. Y ustedes disculparán mi pésima pronunciación, pero pues bueno, no soy ñañuparlante. Lo que sí puedo decir es que esta área durante los procesos pues digamos ya de asentamiento hispano en el país fue digamos domeñada o conquistada por Pedro Rodríguez de Escobar, quien sirvió bajo las órdenes de Pedro de Alvarado y llega entre los años de 1532 a 1535. Y es el día 15 de octubre cuando se fundan las dos parcialidades de Ixmiquilpa, obviamente en castellano, y Tiacintla. De acuerdo a varios investigadores, los primeros en llegar a evangelizar son el cuarto de la arquidiócesis de México entre 1546 y 1549, pero el origen formal de la ciudad de Ixmiquilpan es la fundación por los frailes agustinos españoles del templo y ex convento de San Miguel, arcángel entre 1550 y 1560, a un costado de la plaza principal en la actualidad. Algo muy interesante es que en su iglesia justamente hay pinturas que mezclan la cosmovisión de ambos mundos. Es un sitio sumamente interesante para los que les gusta hacer este tipo de recorridos y se van a maravillar al ver que hay arcángeles, hay criaturas de la mitología propiamente importada por los europeos, pero también hay muchos elementos como guerreros y aquí precisamente uno de ellos es la portada del capítulo 1 de los vídeos dedicados a esta cultura. La historia del águila bicéfala es simple y sencillamente fascinante y la razón es muy sencilla. Algunos pueblos de hecho, sobre todo en el norte de Hidalgo y también partes de Querétaro, han generado una cosmovisión y una mitología alrededor de esta criatura, haciéndola la creadora del sol y también aquella que partió, digamos, la planta del maíz para que el ser humano pudiera alimentarse de ella. Sin embargo, estos relatos no corresponden a la época previa de la llegada de los europeos al continente, sino que es una vez que ya se cimentan ciertas alianzas justamente bajo la mano de algunos caciques o líderes otomíes que se prestan al servicio pues de la alianza hispano-tlaxcalteca. Entonces, el águila bicéfala de hecho corresponde a un simbolismo de la religión católica y pues se les entrega a ellos como escudo de armas y a partir de ahí empieza este uso y también a transformarse en sus propios mitos. Entonces, como verán, los otomíes suelen ser quizás mucho o muy audaces porque no se niegan a aprender información extranjera, pero la integran a su propia cosmovisión en lugar de ellos adaptarse a la ajena, que es lo que también se comentó en uno de los capítulos. Esa maravillosa pregunta tiene respuesta en un sitio arqueológico que ya podemos visitar porque el INAH ya lo restauró y lo declaró patrimonio cultural de los otomíes, así como un sitio pues digamos apto para la visita turística, valiendo la redundancia. Se encuentra en Cañada de la Virgen en el estado de Guanajuato, cerca del municipio de San Miguel de Allende, para que si que andan por allá pues se den un recorrido y no se queden solamente con su bonita iglesia o su muy pequeñito pueblo lleno de gringos. Este sitio pues tiene más de mil años de antigüedad y se cree que tuvo un esplendor de entre el 600 al 900 antes de nuestra era. De hecho, pues comprende un juego de pelota, también un espacio habitacional y donde probablemente había también pues casas dedicadas a los altos mandos. Recordemos que el pueblo de Otomí tiene como característica principal haber sido desde la ancestralidad excelentes comerciantes, prácticamente ellos fueron hombres y mujeres de negocios impecables. Entonces, esta ciudad formaba parte de una ruta comercial entre lo que serían las grandes potencias como Monte Albán y Teotihuacan. Entonces, pues podría decirse que eran como pequeñas ciudades de paso, pero esto no quitaba que también tuvieran influencia cultural, política, artística y militar, aunque no en gran demasía como las grandes urbes que acabo de mencionar. También otro aspecto es que la mayoría de los otomíes coparticiparon, eran gente que se integraba con mucho dinamismo a las sociedades, pues que eran digamos más belicosas o más fuertes precisamente para prevenir ataques. Esto es, antes de hacer la guerra a un enemigo que veían pues mucho más poderoso, lo invitaban a aliarse o ellos formar parte de su comunidad y por eso es que lamentablemente no es sino hasta años muy recientes que otra vez se les está dando el sitio correcto que les corresponde como cultura madre, porque antes se pensaba que pues andaban por ahí vagando y que llegaban las civilizaciones poderosas, los agarraban como esclavos y les decían órale trabaje en mi templo, pero ya vimos que no es así. Espero haber podido resolver sus dudas, espero que también estas recomendaciones les sirvan para continuar una investigación personal o bien disfrutar de un bonito fin de semana en los sitios que ya mencioné y enriquecer nuestra cultura mexicana. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente vídeo. Si disfrutaste el contenido, suscríbete, comenta o comparte. Si eres amante de la mitología y quieres aprender más a través de libros, puedes ayudarme adquiriendo cualquiera de estos títulos, ya sea a través de Amazon o realizando tu pedido directamente al correo que aparece al final del vídeo. Muchas gracias, Siruki. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!